... Buenas noches, hoy traemos al cierre uno de los asuntos de los que se está hablando esta semana. La realidad del campo marcada por una baja cosecha de la aceituna, un descenso muy considerable en el número de jornales que se van a necesitar para la recolección y un problema añadido para los eventuales agrarios, como la dificultad que supondrá reunir esas 35 peonadas necesarias para poder acceder al subsidio agrario. Ante esta situación cobran fuerza las voces de aquellos que reclaman a los gobiernos competentes la necesidad de reducir o eliminar dichas peonadas. Lo han hecho esta semana alcaldes y alcaldesas socialistas en una concentración de protesta ante la subdelegación del gobierno de Jaén convencidos de que esta sería una medida paliativa del problema. La confianza a todo esto del subdelegado del gobierno Juan Lillo de que el gobierno central va a reducir el número de peonadas necesarias, aunque por el momento no se ha concretado el número que será fijado para alcanzar la prestación. También desde el Partido Popular se recuerda que los alcaldes siguen a la espera de una respuesta por parte de la Junta de Andalucía para que los trabajadores agrícolas puedan percibir el subsidio agrario, recordando que es una administración que tiene el 90% de las competencias en materia laboral de nuestra tierra. Cara a cara en este informativo, cerrando hoy esta edición con dos alcaldes de nuestra tierra representando a las dos opciones políticas mayoritarias. Partido Popular, Partido Socialista, queremos conocer cuáles son sus planteamientos ante esta situación, cuáles son sus peticiones para paliar este complicado panorama que tenemos en la provincia de Jaén. Un día en el que precisamente hemos conocido ese elevado número de personas desempleadas en nuestra tierra, 115.000 en la provincia de Jaén, según los datos de la encuesta de Población Activa. Invitamos ya al debate a los dos intervinientes, Jesús Estrella, representando al Partido Popular, alcalde de Andújar. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Hidalgo, alcalde de Jorda, lo recordamos por encabezar y por protagonizar una marcha a pie a Jaén, pidiendo ese perextraordinario, esa eliminación de las peonadas, medidas en concreto por parte del Gobierno. ¿Cuáles son sus planteamientos a este respecto? ¿Qué medidas consideran serían las más idóneas para aplicar en tiempos de crisis? José Luis Hidalgo, comenzamos con usted. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Sí que quiero incidir en esto, en la situación actual del campo, lo que se está viviendo en el mundo rural. A la crisis que se está viviendo, que nos acucia a todos, hay que sumarle que el trabajador que se ha quedado en desempleo en los diferentes sectores ha vuelto al campo. Con esto aumenta la presión sobre el mundo rural. Hay que sumarle, además, esta situación de sequía pertinaz, que no tiene precedentes desde el año 2004. Todo esto nos lleva a un importante número de trabajadores y trabajadoras en desempleo, a un importante número de trabajadores y trabajadoras que miran al horizonte de la próxima campaña de aceitunas. Y la próxima campaña de aceitunas, según todos los datos, es nefasta. Estamos hablando de en torno a una pérdida respecto al año anterior de un 80% de la producción. Esto quiere decir, traducido a jornales para los trabajadores, en torno a 5 millones menos de jornales, en torno a 300 millones de euros menos que van a percibir las familias que viven de eso, de su mano de obra, el eslabón más débil de la cadena. Esto, por un lado, tiene la problemática, precisamente, de la que estamos hablando, esa pérdida de rentas para las familias. Esa pérdida de rentas puede ser paliada, al menos paliada, con un PER extraordinario que lleve ese dinero al ayuntamiento, que pueda, a los ayuntamientos, y que pueda derivarlo o convertirlo en jornales para esos trabajadores. Pero la otra problemática, no menos importante, la que más incertidumbre crea en las familias, es que el trabajador del campo, como cualquier otro trabajador, tiene derecho a su prestación por desempleo. Sin embargo, si no puede reunir ese número de jornales, no puede acceder a ese derecho. Esta otra línea de incertidumbre para los vecinos y vecinas, para los trabajadores del campo, también tiene una alternativa, una solución, y es la eliminación, o al menos la reducción, de forma importante, de estas jornadas necesarias para poder solicitar la prestación por desempleo, que hay que llamarla más que subsidio. Es una prestación como la de cualquier otro trabajador. Creo que, al menos en eso, debiéramos de estar de acuerdo, independientemente de nuestra opción política, la situación que se está viviendo en el campo, y el sufrimiento extraordinario que están viviendo las familias, los hombres y las mujeres que viven, precisamente, de esas rentas de la campaña de aceitunas. Esa sería una primera parte en la que me gustaría que, al menos, nos pusiéramos de acuerdo la necesidad y las soluciones, pero extraordinario y eliminación, o al menos reducción, de forma importante, de esas jornadas. ¿Está muy de acuerdo? Sería, disculpen, el siguiente punto a tener en cuenta. Bien, puestos de acuerdo en la problemática y la solución, ¿quién tiene las competencias? A mi juicio está tremendamente claro. En el año 96 las tuvo el Partido Popular, concediendo a Andalucía y Extremadura un pere extraordinario, por sequía, precisamente. En el año 2005 y en el año 2010 las tuvo el Partido Socialista, igualmente concediendo esas medidas extraordinarias, insisto, en situaciones bastante menos serias, bastante menos graves que las que estamos viviendo ahora. Jesús Estrella, su turno. Bueno, yo creo que la radiografía está hecha. La situación es complicada. Al Partido Popular les preocupan las 109.000 familias jiannenses que dependen del olivar. Hablamos de una provincia eminentemente agrícola, donde el 80% del PIB se deriva de la agricultura y, por tanto, somos conscientes de que la situación es problemática y también existe una determinación por parte del Gobierno de la Nación de afrontarla. Ahora bien, ante una situación excepcional, es el momento de sumar esfuerzos. Y no se trata de intentar buscar la confrontación ni se trata de poner la lupa en una Administración o en otra. Se trata del momento de la colaboración, de la colaboración entre todas las Administraciones y que cada una ponga en función de sus posibilidades y en función de sus competencias. Creemos que, efectivamente, el Gobierno de la Nación ha asumido ya, como digo, con esa determinación, el compromiso de estudiar una reducción de jornales que permita que sean muchos los trabajadores y trabajadoras del campo que se puedan seguir acogiendo al régimen especial agrario, el cual, por cierto, tengo que advertir que se mantiene. En el 2012, el Gobierno de la Nación no solamente ha mantenido el PER, sino que lo ha incrementado y, en concreto, la provincia de Jaén va a recibir casi 19 millones de euros. Lo digo porque hace relativamente poco tiempo afrontamos una campaña electoral donde veíamos como el Partido Socialista, una vez más, cogía la campaña del miedo diciendo que el Partido Popular iba a quitar el PER y se ha puesto de manifiesto que mentían y que no solamente no lo ha quitado, sino que ha incrementado el PER. Un PER que la provincia de Jaén va a suponer, como digo, casi 19 millones de euros y casi 1.800.000 jornales gracias a que se mantiene esa política específica de protección en cuanto a lo que es el mundo agrícola. Y, por tanto, al igual que el Gobierno de la Nación ha asumido el estudiar una reducción de jornales, es el momento de que la Junta de Andalucía también se comprometa con los agricultores. Fíjese usted que hace escasa fecha veamos cómo en el Parlamento de Andalucía se debatía una propuesta para dotar de un plan de choque contra el empleo de 200 millones de euros donde el Gobierno de la Junta de Andalucía, Partido Socialista e Izquierda Unida ningunea a los agricultores. Ni un solo euro de esos 200 millones de euros van para la agricultura. Y hoy, precisamente, en los medios de comunicación venía que el Gobierno de la Junta de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida va a articular un nuevo proyecto, un nuevo plan de empleo de 60 millones de euros para trabajadores desempleados de larga duración. Es decir, 60 millones de euros más donde cero euro va para la agricultura. Si el Partido Socialista está tan concienciado, y yo creo que en ese aspecto lo compartimos, de que la radiografía actual de la provincia de Jaén es de extremada dificultad por la sequía, porque somos conscientes de que se va a perder muchos jornales, que también la Junta de Andalucía se comprometa con la agricultura de la provincia de Jaén y ponga en lo alto de la mesa los recursos económicos que permitan, entre todos, entre la suma de esfuerzos, Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía y también Diputación Provincial, que, de hecho, y el señor Hidalgo es compañero mío en Diputación, se ha abordado sin tener las competencias un plan de empleo específico, que sumemos los esfuerzos y demos respuesta a las familias que están expectantes ahora mismo de ver cuál es la respuesta que damos a nivel político. Y la respuesta nunca, nunca, nunca debe ser la confrontación. Pongamos la lupa en las tres Administraciones, comprometámonos firmemente a sumar esfuerzos, a sumar recursos y de la colaboración y la lealtad institucional demos respuesta al mundo del campo, que actualmente lo necesita y son 109.000 las familias de Jaén que están esperando a que demos respuesta. Y una pregunta, un planteamiento, ¿sería realmente, bueno, pues un asunto que solucionara el problema este de reducir las peonadas, un perextro ordinario, ¿esto realmente viene a poner fin a un problema o solamente hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana? José Luis, ¿dónde? Mire, en primer lugar, sí, pan para hoy, pero es que es lo que necesitan las familias. Las familias necesitan pan hoy y lo sabemos los alcaldes, los que nos sentamos todos los días en el sillón a atender a vecinos y a compartir su sufrimiento. Es pan para hoy, pero es que es lo que necesitan los vecinos. Tal como decía el señor Estrella y comparto el planteamiento, se trata de sumar, pero es que ya hay medidas efectivas tomadas desde la Junta de Andalucía con un plan de empleo de 200 millones de euros. Hay medidas efectivas 90 millones para el ámbito rural. Con una desgracia, entre comillas, y es que al no autorizarlo el gobierno de la nación, esos jornales no les sirven al trabajador agrario y eso lo saben ustedes porque tienen las competencias, en este caso no usted, su gobierno. Desde la Diputación Provincial, 10 millones de euros encima de la mesa sabiendo cómo están las administraciones y a lo que están sometidas, 10 millones de euros encima de la mesa para planes de empleo también. Problema, que esos jornales tampoco sirven para el número que tienen que acumular los trabajadores del, llamémoslo todavía, régimen especial agrario, aunque ya no sea así y eso lo saben ustedes porque quien lo tiene que autorizar es el gobierno central. O sea, se están tomando medidas paliativas desde otras administraciones y desde la administración central, desde el gobierno del Partido Popular hasta ahora solo tenemos vanas promesas y tenemos que decirlo así. Un PER extraordinario que nunca ha llegado, del que en principio se comenzó a hablar y unas jornadas que se supone que se van a reducir pero que siguen sin cuantificarse. La Junta ha podido tener limitadas sus competencias, la Diputación también, pero en este caso a quien corresponden es al Partido Popular, al gobierno central y por si ustedes no lo tienen claro podemos remontarnos. Lo mismo que en el año 2005 y 2010 ustedes fueron beligerantes con el gobierno del Partido Socialista, con el gobierno de Zapatero para que se adoptaran medidas especiales y se adoptaron en una situación menos crítica que la de ahora, ustedes lo fueron también en el año 96 con su propio gobierno. Les puedo leer algún titular del ABC que no es precisamente sospechoso de ser tutelado por decirlo de alguna forma por el Partido Socialista y aquí nos decían el PP exigirá al gobierno central un PER extraordinario para la sequía. El Partido Popular de Jaén ha decidido exigir al gobierno de Aznar que incluya en el plan de empleo rural PER una partida extraordinaria para poder paliar los efectos de la sequía. Este partido pretende mantener una actitud reivindicativa primando siempre los intereses de la provincia sobre los del partido. Incluso en aquel entonces el señor Sánchez de Alcázar, su presidente provincial, decía que consideraba un logro que el propio ministro Javier Arena haya decidido estudiar a fondo esta petición y finalmente fue concedida fue concedida por ustedes. En aquel entonces dijeron preocuparse por la provincia fueron beligerantes en este sentido y Jaén disfrutó ya digo en tres ocasiones distintas dos bajo mandato socialista y uno bajo mandato del Partido Popular de este PER extraordinario. Pues bien, ahora hace más falta que nunca. Por favor, no pasemos la pelota de un tejado a otro. Cada uno tiene sus competencias pero en este tema, en esta materia es del gobierno central. Flaco favor le hacemos a nuestra provincia si empezamos a echar pelotas de un tejado a otro. Mire, yo le digo como alcalde que cuando, y vuelvo a insistir en esto porque es lo que más me traumatiza, cuando tengo que atender a los vecinos y sufrir con ellos sus problemas, yo no busco lanzar la pelota de un tejado a otro. Yo lo que busco es ir al tejado que tenga que ir a buscar la pelota que tenga que buscar y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos y ustedes como Partido Popular no estaría de mal, de mal, y seguro que la provincia se lo agradecería que asumieran ese papel reivindicativo que ya en otras épocas sí que supieron asumir. Bueno, la pelota ahora en el tejado del señor Estrella. No, yo creo que es que el problema que el señor hay algo evidencia es que para él la pelota siempre está en el mismo tejado y si efectivamente la voluntad suya es tocar a todos los tejados, toquela a todos. El problema es que una vez más el Partido Socialista intenta utilizar la situación precaria de familias jienenses como un arma de confrontación. Insisto, de los 200 millones de euros del plan de choque de empleo de la Junta de Lucía, cero euros para la agricultura de Caen. E insisto, de los 60 millones de euros que el señor Grignan anunció ayer en el Parlamento de Andalucía, cero euros para la provincia de Caen y para la agricultura. Por tanto, si somos todos tan conscientes de la situación y yo también soy alcalde y día a día recibo a muchos vecinos de mi ciudad que lo están pasando francamente mal, tanto trabajadores del campo como del régimen general y que con los escasos recursos de los que disponemos los ayuntamientos intentamos articular una respuesta y no tenemos las competencias. Sin embargo, damos respuesta, procuramos dar respuesta pese a la limitación de recursos. Es el momento, insisto, de sumar esfuerzo. Es el momento de la lealtad institucional y es el momento de que efectivamente Gobierno de la Nación junto a Andalucía y todas las Administraciones subemos recursos para ponerlos alto de la mesa. ¿Por qué? Porque las circunstancias que concurren en el 2012 son las circunstancias de una grave crisis económica. Los recursos económicos de las Administraciones son limitados y, por tanto, ante esa escasez de recursos tenemos que redoblar los esfuerzos y colaborar para sumar los que haya, los pocos que haya entre las distintas Administraciones para ponerlos al servicio de las familias jienenses. Pero fíjese usted, no solamente tratamos de abordar el pan para hoy y hambre para mañana, se trata de afrontar una política global con respecto al mundo del campo y con respecto a la olivar. Y en ese aspecto tengo que recordar que ha sido el gobierno del Partido Popular el que, precisamente, no solamente ha creado un Ministerio de Agricultura que era necesario en España para abordar uno de los sectores económicos más importantes del país, sino que ha sido un gobierno del Partido Popular el que, ante la grave sequía, ha facilitado dos veces el almacenamiento privado en nuestra provincia, lo que ha supuesto garantizar un beneficio directo al agricultor. Ha sido el gobierno del Partido Popular el que ha rebajado la fiscalidad por primera vez del módulo de cotización del olivar, del 32% al 26%. Eso supone un ahorro de 38 millones de euros y, por tanto, son medidas que vienen a sumar no a la problemática del olivar de forma puntual, sino a hacer del olivar de la provincia de Jaén un olivar competitivo, que tenga su mercado dentro de España y fuera de España, que mejoremos la comercialización y, por tanto, que, de una vez por todas, los beneficios que se derivan el valor añadido que se derivan del olivar se queda en la provincia de Jaén. Ya está bien de que en la provincia de Jaén trabajemos la tierra y el beneficio se lo lleven otros y para eso hace falta una implicación, repito, no solamente del gobierno de la nación, sino también de restos de administraciones. Y le doy un dato. El 90%, como usted bien ha dicho al principio de este programa, el 90% de las competencias que corresponden a la comunidad en temas de política activa de empleo y en temas de empleo corresponden a la Junta de Andalucía. Y un dato nada más, entre el 2010 y el 2011 la Junta de Andalucía, con todas sus competencias y con todos sus recursos, dejó de invertir 1.052 millones de euros en política activa de empleo. Con el 10%, el 10% de esa cantidad daría para dos pereespeciales, dos, en la provincia de Jaén incluso tres. Luego, por tanto, creamos que cuando hay un problema subemos esfuerzos y no pongamos la lupa en una sola administración. Preocupémonos de que la pelota esté en el tejado de todas las administraciones y de la lealtad institucional que a algunos le cuesta mucho asumirla y practicarla desde esa lealtad institucional, sumemos esfuerzos y pongamos todos los recursos disponibles al servicio de esas familias que tanto el señor Hidalgo como yo como alcalde y otros muchos alcaldes de la provincia de Jaén recibimos día a día a muchas familias con necesidades a los que no tenemos los recursos muchas veces para dar respuesta aunque no tengamos las competencias y tengamos los ayuntamientos los recursos más limitados que ninguna otra administración. Sin duda alguna los ayuntamientos son el lugar al que en primer lugar se acerca el ciudadano a plantear problemas como los que se están haciendo en la actualidad un ciudadano que no entiende no tiene por qué entender de competencias simplemente busca soluciones a una situación. Vamos a concluir último turno de intervención mensajes a sus conciudadanos sobre esta situación en fin una reflexión final. Pues que lamento profundamente que el Partido Popular siga en su línea de mandar balones fuera intentar porque mire durante unos segundos por no decir durante toda su intervención le digo esto con todo el respeto que lógicamente me merece y el conocerlo desde hace tiempo más pero no he escuchado hablar del número de jornales que se supone que el Partido Popular que es quien tiene las competencias y la responsabilidad va a rebajar. No le he escuchado hablar dar una explicación de por qué no es EPR extraordinario que es quien tiene las competencias el gobierno central lo tenemos documentado ustedes en otras ocasiones han sido bastante beligerantes yo le reto por decirlo de alguna forma que en su última intervención usted es quien cierre quien cierre tranquilice a los vecinos a los trabajadores del campo que nos están escuchando diciéndole pues el Partido Popular va a rebajar las jornadas en tanto y miren no no vamos a optar por un PER extraordinario porque preferimos rescatar con miles de millones a los bancos antes que echarle una mano a las familias que se han quedado sin aceituna al menos dígalo usted y asuman esa responsabilidad quizás y con esto no quiero desmerecer su esfuerzo ni muchísimo menos el hecho de que el Partido Popular haya optado por poner como representante en esta ocasión a un alcalde insisto en esto que merece todos mis respetos pero de una ciudad eminentemente industrial más que desde luego no con el porcentaje de trabajadores agrícolas que pueden tener el resto de municipios o los municipios pequeños no debiera de ser óbice para que ustedes realmente se preocuparan por este tema lamento mucho que en lugar de ver en esta ocasión una cara reivindicativa con su provincia del Partido Popular pidiéndole al Partido Popular en Madrid el gobierno de la nación lo que en estos momentos en estos momentos necesitan las familias podríamos estar horas hablando sobre las políticas más acertadas o menos acertadas de cualquier otra administración pero ahora se necesita una reducción eliminación de jornales y un PER especial y no le hemos escuchado decir absolutamente nada simplemente marear la perdí lamento mucho que en esta ocasión en una ocasión tan dramática para nuestra provincia tengo que decirlo así no estén a esa altura reivindicativa otros alcaldes la vamos a estar nos cueste lo que nos cueste lamento mucho que en esta ocasión lo que trascienda al final sea esa cara de enemistad por decirlo de alguna forma con el PER con la prestación para los trabajadores del campo que ya en el año 2010 un gobierno del Partido Popular quiso cargarse por favor aproveche su tiempo su última intervención no me la dirija a mí diríjasela a los muchos vecinos y vecinas que estarán viendo y preocupados muy preocupados por cómo van a reunir ese número de jornales díganle al menos en cuanto piensa su gobierno reducir esos jornales bueno pues el último el último turno cierra Jesús Estrella este cara a cara bueno señor Hidalgo yo me he quedado con la gana de que usted llame a la puerta de la Junta y viene aquí con el discurso aprendido el discurso que ha dicho su partido que suelte confrontando con el gobierno de la nación y sin ánimo de buscar la colaboración que yo he empezado predicando y que quiero practicar como político porque creo que es el momento de la colaboración no es el momento de la confrontación ustedes están frotándose las manos con la desgracia ajena en la medida que intentan sacar una rentabilidad política esa es su forma de hacer política y es lo triste usted ahora viene aquí a decir que el gobierno de la nación pero ya le he dado yo datos objetivos del compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia de Jaén que es cero ni un solo euro del plan de choque contra el empleo ni un solo euro del último plan anunciado por el señor Grignan y usted viene aquí sumiso de rodillas ante la Junta mostrando la lanza frente a la Comunidad de la Nación no se veía algo no es el momento de eso no estamos en campaña electoral venimos aquí a afrontar el problema de muchas familias de Jaén y tenemos que articular entre todos recursos en una situación de extremada dificultad económica que usted parece predicarlo pero parece que después no es consciente de esa situación y en ese momento es donde tenemos que sumar los recursos y los esfuerzos y no poner la lupa vuelvo a repetir frente al gobierno de la Nación buscando un discurso de confrontación que es el que ustedes practican permanentemente para intentar arañar unos votos de la desgracia ajena y por tanto si no hay algo cambien el chip cambien el chip y una vez por todas empiecen con esa beligerancia que manifiestan ante el gobierno de España también sean reivindicativos con otras administraciones con otras administraciones que tienen competencia y recursos económicos eso en primer lugar en segundo lugar con respecto a la reducción de jornales no me corresponde a mí como alcalde ni como representante en este caso del Partido Popular decir cuántos jornales se van a reducir lo que sí hay un compromiso de la delegada del gobierno en Andalucía del gobierno de la Nación diciendo que se está estudiando por parte del gobierno de la Nación y cuando se determine seguirá públicamente y beneficiará luego por tanto eso ya pone de manifiesto la determinación del gobierno de la Nación de afrontar un problema somos conscientes de que hay un problema y se van a adoptar medidas para poder paliarlo luego eso está ahí que usted aún así quiere mirar para otro lado no me extraña en el discurso de la confrontación en el que ustedes están permanentemente instalados bueno y ya sacar aquí el tema de la ayuda a los bancos eso es la demagogia más evidente que usted podía practicar en este debate cuando su propio partido en el 2010 destinó 88.000 millones de dinero público para ayudar a la banca a préstamo no a regalárselo a la banca todo lo contrario todo lo contrario a fondo perdido señor Hidalgo luego no se raga la vestidura aquí que todos tenemos historia y su partido por desgracia la historia ha supuesto en los últimos años que el gobierno del Partido Popular esté administrando la peor herencia económica de la historia de la democracia en nuestro país gracias a su magnífica gestión económica al frente del gobierno de la nación y por tanto repito no saque aquí el tema de los bancos que estamos hablando de familias muy necesitadas cuando su partido político fue el primero que inició a ayudar a la banca con dineros públicos y a fondo perdidos le recuerdo 2010 año 2010 casi 90.000 millones 15 billones de las antiguas pesetas que ustedes le metieron en el bolsillo a los banqueros a fondo perdidos a fondo perdidos y encima usted se permite aquí el lujo de venir aquí a dar lecciones pero lecciones de qué señor Yalgo que todos tenemos memoria que no somos peces tenemos memoria y recordamos y el problema de ustedes es que nos olvidamos y sabemos que estamos administrando como gobierno a nivel nacional la peor herencia económica de la historia de la democracia y pese a eso ustedes en vez de ser consecuentes y pedir la colaboración de la democracia no le he aclarado nada a los trabajadores y trabajadoras que escucharían que usted no quiere darse por enterado los que nos están viendo saben que el gobierno seguimos sin saber el número de jornales que van a reducir ustedes que tienen la competencia yo no se lo puedo decir porque no soy presidente de la gobierno no soy el presidente de la gobierno yo se ha sido de decir algo que no he interrumpido no he interrumpido no he interrumpido en ninguna intervención sé que se está poniendo nervioso porque no le gusta lo que estoy diciendo e intenta interrumpirme yo al menos lo que me permito a terminar este debate Jesús que nos permita finalizar segundos tan solo sí decirle al señor de algo aunque no quiera escucharlo que el partido popular no va a dejar tirado a nadie en el camino que somos conscientes de que hay un problema y como hasta ahora hemos demostrado lo vamos a ministrar y vamos a ofrecer soluciones yo no soy el presidente del gobierno para saber decir cuántos jornales se van a reducir pero sí existe el compromiso y la determinación del gobierno de la nación de afrontar el problema y por tanto reducir los jornales y eso públicamente ya se ha dicho bueno pues hasta aquí nuestro cara a cara de hoy Jesús Estella José Luis Hidalgo dos alcaldes de nuestra tierra como han podido ver ustedes preocupados por la realidad que se está viviendo en la provincia de Jaén descenso de jornales descenso de cosecha y una situación de paro que sigue aumentando posiciones diferentes pero un mismo objetivo como es el de dar solución a esas familias que están pasando momentos complicados en nuestra tierra muchísimas gracias a los dos por haber estado en este cara gracias muy bien muchas gracias y nosotros nos vemos el próximo lunes al cierre buenas noches